Tony Vega Tony Vega Ella es Aparentemente Saludos compañeros soy Tony Vega Y ya está confirmado La fecha es el sábado 17 de noviembre Lugar en la Plaza de Toros Los titanes de la salsa Roberto Lugo, Luisito Carrión Y este que les habla Tony Vega Así que la cita es Sábado 17 de noviembre Plaza de Toros, Popayán Los allá los esperamos los titanes de la salsa Jajajay Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Si se lo pidiera